Vamos a ir a ver a miles Cómo ha follado uno Empieza JR, ¿vale? Vamos JR Cuando quiera No, no, no Me toca contra este, tío Para ganarte Me sobra prisa Ya sabes, tío Como la iglesia Lo que yo digo Va a misa Colegas, si lo digo Con esta rapidez Vida, facilidad Ya vale El Dota va del ancho Como tu puta mentalidad Colegas, sí Me da puta ¿Qué te dice Que te representa? ¿Tú qué es? ¿Tú qué te dice? 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 ¿Tú qué? ¡Oh! ¡Ya acabamos! ¡Qué! ¡Oh! ¡Tiempo! ¡Eh! ¡Venga, chavales! ¡Un poco de reino, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Me va a follar. No pasa ni media. Miller es muy buena persona. Te va a follar elegantemente. Igual está grabando de puta. ¡Eh, tronco, 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 tronco! ¡Ponte aquí en la batalla porque si yo no voy a grabar nada! ¡Miller! ¡Ponte aquí! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué han sacado a mi colega Tom? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Porque tiene dos amigos isapellido.com ¡Ah! 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 ¡Ah!